Estamos muy felices de recibir la tercera acreditación institucional otorgada por el Ministerio de Educación Nacional por ocho años. Esta acreditación es el reflejo del esfuerzo que ha realizado toda la institución, docentes, colaboradores para obtener una alta calidad en sus procesos académicos y administrativos. Durante el proceso de acreditación recibimos unos insumos muy valiosos y muy importantes para nosotros en la parte administrativa, dado que se realizan entrevistas a los docentes y estudiantes y allí se identifican nuestras fortalezas y los aspectos por mejorar. Con esta información todas las áreas administrativas generan procesos de mejoramiento a través de proyectos, se materializan a través de proyectos y de esta manera podemos entregar al final mejores servicios a nuestros docentes y estudiantes.